El Espíritu Santo ¡Bien! La vida está de pie porque Dios sabe tuya Vamos a darle todo a la forma que tu mano El Espíritu Santo merece gloria a Dios Yo quiero que mi hermano no me diga que en tu lado porque Dios sabe tuya porque Dios sabe tuya porque Dios sabe tuya ¿Que Dios sabe tuya? Dios sabe tuya Él se sabe el goza Él está inconsciente gloria a Dios que está aquí el Señor de los Padres el Señor de los Padres para las Gedones de el Info tu herencia de ahorrarle tu herencia de ahorrarle di sus güernas el Señor de los Padres afferña que te esté fuera ven y descansar o ven y llenó una situación hoy en tu noche ayúdame 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 por la vida ayúdame 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!